Iba corriendo yo y le dieron un reverse, ahí va Ahí va No, 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 no Está clavado ahí arriba, ¿ya lo viste? Sí, ya lo vi, ya lo vi, aguantame Se acostó, ahí está el otro ¿Le disparamos? ¿Qué? ¿Me quedo? ¿Qué pasas de verga? ¿Ya hiciste a su camarada o qué? No, su camarada está en el norte, ¿no? Al final de la torre Ahí va, ahí, bajando, bajando Lejísimos allá, en 2.50, corriendo Ah, ya lo vi Lejísimos, tabu ¿No lo veis otro, eh? ¿No tiras aquí así? Me mató, me mató Está en la ventana, ventana, ventana No me pegas, no me pegas, no me pegas Ya me mató Verga ¿En la ventana, güey? Ahí está ¿En la ventana? ¿En la ventana? ¿En el ventana? ¿En la ventana?